¡Suscríbete al canal! Específicamente a Antonio Russo referirse sobre el tema del acuerdo entre Fox y Disney, específicamente la compra que quiere hacer Disney de Fox y que pasaría con la supuesta llegada de los personajes que Fox maneja y que son personajes de Marvel. Lo interesante de todo esto es que dijo que si se llega a concretar dicho acuerdo, sería interesante ver un arcángulo mental como Secret War en la gran pantalla. Eso nos da a entender varias cosas antes de explicar qué son las Secret War. Primero es que sí están avanzando y al parecer muy rápido las conversaciones entre Fox y Disney para poder concretar la compra. Y a su vez seguramente estar atentos a lo que está haciendo el gobierno o las autoridades de Estados Unidos respecto a este acuerdo, ya que recordemos que está bajo investigación por la ley antimonopolio que existe en dicho país. A pesar de que en algún momento Kevin Feige dijo que no sabía acerca de esta negociación y mucho menos del posible regreso de la franquicia de los X-Men y los 4 Fantásticos a Marvel Studios, al parecer estas conversaciones sí se están llevando a cabo por lo que da a entender o por lo menos bien digo lo que podemos interpretar nosotros los fanáticos acerca de las palabras de uno de los hermanos ruso. Ahora lo cierto es que va a pasar un tiempo, casi un año completo antes de que sepamos si finalmente la compra que quiere ser Disney a Fox se realiza y posterior a eso los planes que tendrían, ver los planes en la pantalla me refiero a los planes que tendrían para estos personajes dentro de lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Ahora vamos al punto importante de este video para poder explicar que son las Secret Wars, la saga de cómics mencionada por este Anthony Russo, uno de los directores de Avengers Infinity War. Primero hay que entender que hay dos Secret Wars en el universo Marvel en los cómics y también hay una Secret War que sería insingular y en español se conoce como las guerras secretas de Nick Fury. Eso seguramente no se referiría a Anthony Russo ya que siempre nombró Secret Wars, las guerras secretas en plural, así que ya sabemos más o menos a las sagas a las cuales se refieren. La primera de ellas y de hace mucho tiempo atrás sería las Secret Wars originales que también se le conocen, donde el Beyond Earth, una entidad cósmica muy poderosa, reúne a héroes y villanos por igual y los traslada a Mundo Batalla o a Battleworld, donde tanto, como dije, héroes y villanos se tienen que enfrentar por igual para saber quién es el máximo contendiente. El Beyond Earth básicamente hace eso por ser un personaje tan poderoso, de repente se aburría y quería hacer un juego y creó este Mundo Batalla donde introdujo a los héroes y villanos, como ya lo he dicho por tercera vez, en este Mundo Batalla donde se tuvieron que enfrentar. Obviamente la conclusión de la saga termina con el Beyond Earth derrotado y con héroes y villanos devueltos de los lugares donde fueron sacados para esta contienda. La segunda Secret War es un poco más compleja, ya que tiene que ver con el choque de distintos universos dentro de Marvel Comics. Reed Richards descubre que hay distintos eventos cósmicos donde dos universos chocan y se destruyen entre sí, aunque también en gracias a la investigación que realizó descubre que uno de los universos o incluso los dos universos se pueden salvar siempre y cuando una de las dos tierras sea destruida. O sea, viene un universo y se encuentra con otro, chocan y existen dos opciones, o se destruyen ambos universos o los dos universos son salvados si se destruye una tierra. Es así como Reed Richards comunica esta información a los Illuminati y es así también como este grupo de héroes secretos que actúan en las sombras comienzan a hacer distintos planes para poder evitar el momento en que una de las incursiones, ya que así se llamaban, lleguen a su tierra. Estamos hablando del universo Marvel 616, donde nosotros leemos la continuidad regular. En algún momento esto llega a pasar y el Capitán América con el guantelete del infinito con todas las gemas logra evitar una de las incursiones y trasladar a la tierra, que era del otro universo, a otro lugar y salvar ambos universos. El problema es que el guantelete junto con las gemas se destruyó y no tenían otro instrumento para poder evitar una futura incursión. Para hacer el cuento corto, una vez que todos los universos ya se habían enfrentado, solamente quedaban dos. El universo 616 de Marvel y el universo Ultimate de Marvel. Es ahí donde finalmente en la Secret Wars se enfrentan ambos mundos, ambos universos, pero ocurre algo distinto. Y como dije, ocurre otro acontecimiento que no es precisamente la destrucción de ambos universos. Pero si quieres saber más, te invito a leer esa saga de Secret Wars, que ocurrió hace unos pocos años atrás y es bastante interesante, muy entretenida. Las recomiendo, no les voy a spoilear, para que ustedes puedan disfrutar mejor de esa historia. Ahora la pregunta que surgió, ¿cuál de las dos Secret Wars escogerían los hermanos rusos para llevar a la gran pantalla? Seguramente y por un tema de universos, ya hablamos de choque de universos, yo creo que escogerían más la segunda Secret Wars para así poder introducir de mejor manera a los X-Men y los Cuatro Fantásticos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahí se justificaría que se enfrenten y posteriormente se unan en un solo universo. Esa es la idea que tengo yo, seguramente podrían llegar a ser otra adaptación. Y si es que llega a pasar algo así, porque recordemos, recién se está negociando la compra de Disney a Fox. Posteriormente, una vez que ya se tengan todos los personajes, se tienen que planear. Y una vez que ya está todo planeado, se tiene que grabar, editar. Y eso pasarían varios años más para que finalmente llegue a pasar. Y como dije, si es que llega a pasar. Como sabemos también, en Marvel Studios las cosas siempre se están moviendo constantemente. Entonces, como los mismos actores han dicho, las cosas se mueven mucho. Y a pesar de que tienen un plan, pueden llegar a ocurrir otras situaciones. Y además, que también los directivos y creativos no confían mucho en el secretismo de sus actores. Por eso tampoco les comentan muchas cosas. Pero es interesante saber que está esa opción y dicha por un importante director y actual cabeza de Avengers Infinity War. Una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. Bueno amigos, y así, muy simple, quise explicarles el contexto de todo esto. De lo que dijo uno de los hermanos Russo y también a qué saga se refería. Y un pequeño resumen de esta para que todos ustedes entiendan el escenario que se podría armar a futuro cuando se junten todas estas franquicias en una sola. Y aprovechando las instancias, también les voy a contar acerca del concurso que les anuncié al comienzo del video. Ya que se acerca Avengers Infinity War, te invitamos a participar por esta máscara de uno de los personajes más queridos de Marvel Studios. Estamos hablando de Iron Man y te puedes ganar esta linda máscara tallada en madera. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Solo tienes que compartir este video. Este video, primero, va a estar puesto en mi fanpage en Facebook. Ya saben, todos, a rodas de todo un poco en cómics me pueden encontrar en fanpage en Facebook y ahí va a estar este video. Ahí lo único que tienen que hacer es comentar qué les pareció el video y compartir con sus amigos. Y también tienen que darle me gusta a mi fanpage de todo un poco en cómics. Y también al fanpage de aquellos quienes, bien digo, nos proporcionaron estos hermosos premios que son dedos de madera. Ahí también ustedes tienen que seguirlos, darle like a las dos fanpages y compartir este video. Como ven, es muy sencillo. Rápidamente vayan a Facebook, sigan a de todo un poco en cómics y a dedos de madera. Darle like a este video, compartir con tus amigos y un comentario. El ganador los vamos a dar en la semana de estreno de Avengers Infinity War. Ahí, atentos, durante esa semana vamos a dar al ganador de este espectacular premio. Y el sorteo se limita solamente a territorio chileno. Sí, amigos, que nos venden de otros países. Lo siento, pero por el momento solamente se limita a territorio chileno. Ya saben, compartir, darle like y comentar este video que va a estar puesto en Facebook. Y ahora sí, amigos, eso ha sido todo. Eso ha sido un nuevo video reseña. Si te gustó, dale así un enorme like. Ya que eso ayuda mucho para que este video llegue a muchísimas más personas. Gracias, también todos los que tengas que decir acerca de las declaraciones de uno de los hermanos rusos sobre una posible Secret World en la pantalla grande. Si te gustó este video, también, incluso si no te gustó este video, también todo aquí abajo. Déjalo en la caja de los comentarios. Y si son nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo un Poco en Cómics para ver más videos así. Y todos invitados a que le den a la campanita de notificaciones. Se me estaba olvidando, se me estaba olvidando. Que le dan a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopec y nos encontramos en una nueva edición de las video reseñas.